Muy buenas, estamos en el almacén de indalchess.com y vamos a ver tutorial de montaje del baúl juguetero de Frozen, de tela. Si quieren ver los modelos que tenemos con sus precios y características, ya saben que nuestra página de venta online es indalchess.com y procedemos con el tutorial de montaje. Una vez que nos llega a casa, nos llega así de esta manera. Este es el baúl montado. Efectivamente. Lo lleva plastificado, entonces lo primero que tendremos que hacer será abrir el plástico y sacar todo lo que nos ha llegado. En primer lugar, esta será la base. La base vemos que es tela flexible, pero es muy resistente. Llega cartón interior. Sí, llega un cartón bastante resistente, la verdad. Sí, bastante fuerte. Lo siguiente que nos encontramos son las instrucciones de montaje. Fabricante Delta Childe. Y vemos que en las instrucciones de montaje, como en todos nuestros muebles, vienen las instrucciones paso por paso para que sepamos siempre lo que tenemos que hacer. De todas formas, este es fácil. Esto es muy fácil. Sería capaz de montarlo hasta yo. Como vemos, este es lo siguiente que tenemos, que viene en una pieza entera. Y es el baúl completo. Lo abrimos y tenemos que ponerle la base para que se quede rígido. Y así, efectivamente. Y de esta manera, le hacemos la forma. Sí, que digamos, es flexible, pero fuerte. Sí, es duro, es resistente. Y aguanta la forma, no se deforma. Ah, y la tapadera es chulísima. Sí, y este sería nuestro baúl. Ahí se queda así. Baúl juguetero es chulísimo. Sí, la tapadera. La tapadera, efectivamente. Ya me sé hasta los nombres. Sí. Y el interior, bastante grande. Sí. Como baúl juguetero. ¿Y dónde podemos encontrar esto? ¿Dónde lo vendemos? En indalches.com. Si quieren ver precios y características de nuestros modelos de baúl jugueteros de tela, ya saben que nuestra página de venta online es indalches.com. Ah, lo acerco. Perfecto.